La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la edición 33 de la Feria Universitaria del Libro 2020 en su modalidad virtual. Hola, ¿qué tal? Soy María Teresa Pulido, mediadora de lectura del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, y con motivo de la Feria Universitaria del Libro, pues vamos a compartir una poesía de Eduardo Galeano, que está en este libro de Los Abrazos, y la poesía se llama Sucedidos II. Antaño don Verídico sembró casas y gentes en torno al boliche del resorte, para que el boliche no se quedara solo. Este sucedido sucedió, dicen que dicen, en el pueblo por el nacido. Y dicen que dicen que había allí un tesoro, escondido en la casa de un viejito calandraca. Una vez por mes, el viejito, que estaba en las últimas, se levantaba de la cama y se iba a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones, venidos de Montevideo, le invadieron la casa. Los ladrones buscaron y rebuscaron el tesoro en cada recoveco. Lo único que encontraron fue un baúl de madera tapado de cobijas en un rincón del sótano. El tremendo candado que lo defendía resistió, invicto, al ataque de las ganzúas. Así que se llevaron el baúl, y cuando por fin consiguieron abrirlo, ya lejos de allí, descubrieron que el baúl estaba lleno de cartas. Eran las cartas de amor que el viejito había recibido todo a lo largo de su larga vida. Los ladrones iban a quemar las cartas. Se discutió. Finalmente, decidieron devolverlas. Y de a una. Una por semana. Desde entonces, al mediodía de cada lunes, el viejito se sentaba en lo alto de la loma. Allá esperaba que apareciera el cartero en el camino. No bien veía asomar el caballo, gordo de alforjas, por entre los árboles, el viejito se echaba a correr. El cartero, que ya sabía, le traía su carta en la mano. Y hasta San Pedro escuchaba los latidos de ese corazón loco de la alegría de recibir palabras de mujer. Pues espero que les haya gustado. ¡Gracias!